George Miller lo ha vuelto a hacer, nos ha traído una interesante historia distópica del yermo, Mad Max está de regreso, bueno solo en cameo, porque ahora la historia es de Furiosa. Antes de los hechos ocurridos en Mad Max Fury Road, conocemos a la pequeña Furiosa, habitante de una comunidad pacífica y de abundancia. Lastimosamente la protagonista no pasa mucho tiempo ahí, ya que por culpa de unos motociclistas, pierde su hogar y conoce la energía del yermo. Furiosa quiere regresar a casa, pero el juego de poder entre Immortal Joe y Dementus hará que su viaje de regreso a casa parezca imposible. Esta es una precuela narrada en 5 capítulos, así que no es de extrañar que la película se tome su tiempo y se extienda por más de 2 horas, por ajustificarse o no, pero sin duda esta no es una cinta tan frenética como aquella con Tom Hardy. La comparativa es imposible. El director George Miller hace casi una década la rompió con Furia de carretera, una salvajada de película que alumbró en los Oscars, por su excelente fotografía, banda sonora, efectos especiales y narrativa. Aunque Furiosa está a la altura del mismo director, la vara quedó muy alta. Hay varios puntos en contra. Uno es la duración que ya mencioné, saltos de tiempo o elipsis para presentarnos a la protagonista desde el principio de todo. Conocemos por qué pierde el brazo y qué le motiva a rescatar a las esposas de Immortal Joe, por lo que a alguien que quiera ver acción sin parar, al menos un par de capítulos de los 5 le van a sobrar. Por otro lado, está el abuso del CGI. La primera hora es bastante agotador a acostumbrarse y puedo entender las quejas de que todo se vea tan artificial. No obstante, yo puedo comprender a la producción. No te puedes llevar a una niña a grabar a los desiertos de África, al menos no sin dañarle un año académico y social. El otro cambio es precisamente ese, la fotografía, ya que el director cambia, con lo cual este apartado técnico ya no es tan sobresaliente como el anterior director, que ha ganado el Oscar en esta categoría y ha sido nominado 5 veces. Por otro lado, el director de la banda sonora sí se mantuvo, pero aún así no llega a ser tan impactante. No obstante, no todos son contras. Hay muy buenas secuencias de acción y el reparto satisface. Hannah Taylor-Joy se apodera del papel de Furiosa, aún con la gran interpretación de Charlize Theron. Sus merecidos aplausos a la actriz argentina que no se queda en la sombra, sino que destaca. Oye, 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 pero no, Hannah Taylor-Joy no es argentina. Ah, es una lástima. Estaba a una nariz de apostar por ello. Chris Hesworth, por su parte, imprime su estilo al nuevo lleno de turno, Dementus. No se aleja mucho de su área de confort, pero su actuación es convincente. Igualmente, George Miller ha cumplido con un guión coherente que a pesar de su larga duración, no siente que le sobran minutos. Lo que se aprecia en pantalla está justificado en el desarrollo del personaje y en el capítulo 3 en adelante la historia es muy llevadera. Entonces sí, Furiosa ha cumplido, pero hay que bajarle las revoluciones al hype. No está nada mal, sin embargo, no supera a Fury Road y esa comparativa puede hacerle mucho daño. Es una película que está muy bien, pero no es la revelación del 2024. A la película le doy un 7 sobre 10. La cantidad de CGI y tiempo invertido me desanima un poco a volver a verla. No obstante, sí es una película que vale el boleto de cine. Clasificación pulgar arriba. No me esclayo más, abróchese el cinturón y si va a tomar, entregue las llaves. Ah, ¿a quién engaño? Los cinéfilos no son borrachos al volante. ¿O me equivoco?